Antes de tu amor no había nada Hundido entre sombras mi barca naufragaba Antes de tu amor no conocía nada Aromas ni sabor, estrellas ni miradas Antes de tu amor no comprendía nada Mi poesía vagaba por el cielo sin alas Solo con tu amor pienso en el mañana Tus besos la canción por mi siempre anhelada He visto amanecer en tus ojos mi mirada Caricias de algodón anidan en mi almohada Retoños de tu amor me acarician en las mañanas Tu vida y tu calor, todo un mundo de palabras Duermes junto a mi ilumina la mañana Tu boca ya murmuran las palabras esperadas Tu corazón y el mío es una misma llama Y se abrazan para siempre, es un fuego en el alma No te alejes de mí, ya no me dejes nunca Tu presencia es sutil, es manantial descarcha Tu piel es la pradera para pastar en calma Tristeza y soledad son cosas ya reales Antes de tu amor mujer No había nada Mi barca naufragaba No había nada Tristeza y soledad son cosas ya lejanas No había nada Con tu corazón ven y toca mi guitarra No había nada Hoy he visto amanecer de tus ojos mi mirada No había nada Tu piel es la pradera para pastar en calma No había nada No te alejes de mí, ya no me dejes nunca No había nada Y es que tu corazón es fuente de agua clara No había nada Antes de tu amor mujer No había nada Mi camino era oscuro, este amor no lo esperaba No había nada Tu sabor a café, la belleza de tu alma No había nada Cuando te vi llegar, yo de ti me enamoraba No había nada Eres mi sol, mi luna y mi amada No había nada No había nada Gracias ¿No? Gracias.